Este es otro maíz A la mujer que tengo no le gusta el ají Aleja, aleja Pero a toda la comida le quiere echar maíz Aleja, aleja Ojalá que no te pase lo que me pasó a mí Aleja, aleja Yo ya no encuentro maíz ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos!